Hola gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy les voy a indicar a todos los docentes que utilizan la plataforma Google Classroom cómo realizar exámenes a través de dicha plataforma. Espero que les guste este contenido y no olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. También pueden compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Espero que les sirva de mucha ayuda a los que vamos a ver el día de hoy. Sin más preámbulo, comenzamos. Primero nos vamos a ir directamente a la suite de Google. Acá nos dirigimos donde se encuentra nuestro logo. Luego nos vamos a dirigir donde están las aplicaciones de Google. Deslizamos esto hacia abajo y nos vamos a donde dice Classroom. Luego de que estamos acá en Classroom, vamos a ir directamente a la clase que nosotros queremos preparar. Acá tengo tres asignaturas, por ejemplo, Medicina, Sesión 1, Anatomía Humana 1, Sesión 1 y Anatomía Educando, Sección 0. Estas son las diferentes clases que tengo de manera simulada. Si usted quiere crear sus clases, usted tiene que ir solamente acá, donde dice crear una clase o unirse a una clase. En caso de que usted sea estudiante, usted puede unirse a una clase. El profesor le va a emitir un código, por ejemplo, vamos a entrar acá y estamos en esta clase. Yo soy el docente y quiero que los alumnos entren a mi clase. Van a entrar inmediatamente con este código que yo lo voy a emitir, que va a ser en cada una de las secciones que usted imparta. Va a tener un diferente código. Ese código yo se lo puedo enviar por correo, se lo puede enviar por WhatsApp o por cualquier otro medio que ellos puedan recibirlo. O también, estando dentro del aula, podemos compartir este código. Vamos a ir donde podemos realizar trabajos en clase. Inmediatamente cuando estamos acá en realizar trabajo en clase, vamos a ir a crear un cuestionario. Cuestionario. Específicamente, vamos a crear preguntas de un examen. Vamos a dirigirnos donde dice acá, Tarea con cuestionario. Le damos un clic. Acá podemos colocar en esta parte el título, por ejemplo, examen de anatomía. Ese va a ser nuestro título. Lo que yo voy a colocar acá, esto puede ser opcional, lo puedo dejar vacío también. Por ejemplo, acá yo coloqué una instrucción. Este examen será impartido el lunes 6 del mes 7 de 2020 a las 2 pm y tiene un valor de 10 puntos. Lo que vamos a ver acá de este lado, vamos a verificar la anatomía de cuándo por el futuro. Dijimos que vale 10 puntos, le vamos a dar acá los puntos. Acá yo puedo colocar una fecha límite, por ejemplo. Va a ser el lunes 6. Y la hora yo puedo colocar acá a las 2 de la tarde, mencionamos. Esa es la hora que tienen que entregarme el examen, 2 de la tarde. Ya esto lo puedo dejar vacío. Las rúbricas, si quiero agregar alguna rúbrica en cuanto a otro trabajo que quieras realizar, eso es opcional. Nos vamos ahí donde dice formulario de Google. Y acá que vamos a realizar las preguntas, cada una de las preguntas va a tener un valor. Vamos a colocar acá, examen de anatomía 1. Y acá yo puedo también agregar una descripción, que ya puede ser opcional, la descripción. Pero yo voy a colocar acá, selecciono la respuesta correcta. Cada una de las preguntas tiene un valor de 2 puntos. Esa es una descripción que tengo acá. Yo voy a iniciar haciendo mis preguntas. Yo voy a colocar acá las diferentes opciones. Es de selección múltiple lo que vamos a realizar. Podemos hacer preguntas breves o preguntas cortas en cuanto a párrafos. Pero como es un examen de selección múltiple, que son preguntas ya establecidas, no lo queremos hacer como preguntas directas. Porque la pregunta es directa si la escriben en mayúsculas, si la escriben con una letra que no es, o tiene un espacio, o es una mayúscula y otra minúscula. Eso puede traer problema y corregirla mal. Para evitar eso, vamos a hacer en selección múltiple, donde le damos acá. Y podemos también agregar imágenes, en caso de que yo quiera que identifiquen alguna imagen, le puedo dar acá, a imágenes. Y ya inmediatamente, a través de Drive, podemos también subir la imagen y arrastrarla y pegarla acá. Donde la imagen va a aparecer en un buen tamaño. Y esto es para que identifiquen las estructuras. Como es un examen de anatomía, vamos a hacerle preguntas de anatomía 1. Por ejemplo, hueso del cráneo. Por ejemplo, ¿cuántos huesos conforman al cráneo? Acá yo pongo diferentes opciones. Para seleccionar la respuesta correcta, en este caso, vamos a irnos donde dice clave de respuesta. Y vamos a elegir la respuesta correcta. Acá tenemos la que está de color verde, con este cotejito acá. Le damos la puntuación, donde dice puntos. Y es dos puntos. Luego le damos acá, donde dice listo. Y es una pregunta que tienen que llenarla de manera obligatoria. Y vamos a dar la siguiente pregunta, donde queremos acá agregar una pregunta. Podemos también importar la pregunta. Agregar un título y una descripción con respecto a la pregunta. Y ya acá, si yo quiero agregar segmentos de un video o una imagen, como mencioné anteriormente, también lo puedo hacer. Seguimos acá con las diferentes preguntas. ¿Qué estructura pasa por el agujero bar? Es una pregunta. La arteria meningia accesoria. Tercera opción. Y la última opción es la arteria caráutida externa. Acá tenemos diferentes opciones. Vamos ahora a colocar, que sea de manera obligatoria, clave de respuesta. Y la arteria que pasa por acá es la arteria meningia accesoria. Y damos la valoración de dos puntos, como mencionamos. Y le damos a aceptar. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Le damos acá. Y vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Por cuál de los siguientes agujeros sale el nervio facial del cráneo? Esta es una pregunta. Acá le damos a las diferentes opciones. El agujero bar. Conductor de ítimo interno. Estilo mastoide. Y rasgado posterior. Siempre vamos a hacer esto. Le damos a obligatorio. Luego clave de respuesta. Esta es la respuesta correcta. La valoración de los puntos que no se olvide. Siempre ponerla. Y le damos a listo. Hasta aquí jóvenes. Tenemos un total de seis puntos. Ya ustedes pueden continuar realizando las demás preguntas. Vamos ahora a continuar y ver en vista previa. Donde damos acá. En vista previa para confirmar cómo están las preguntas y las respuestas. Si están bien orientadas. Por ejemplo. ¿Cuántos huesos conforman el cráneo? Le dijimos que es esta la opción. Acá. ¿Qué estructura pasa por el agujero bar? Le dijimos que es esta. ¿Por cuál de los siguientes agujeros sale el nervio facial? Dijimos que es esta. Y le damos a enviar. Inmediatamente el estudiante le da a enviar. Vamos a ver la puntuación. Y tenemos acá seis de seis. Significa que la respuesta de cada una está correcta. Bien llenada. Miren acá. Otra cosa importante. Y es que aquí miren. Vamos a ver la respuesta. Aquí de una vez me va a salir la respuesta de ese alumno que ha llenado. Y miren. Me sale acá la estadística de los alumnos que inmediatamente llenan. Y el rango. El rango que es muy importante. El promedio. Y vamos a ver la otra forma. Por ejemplo. Voy a colocar todas incorrectamente a propósito para que veamos cuáles son los resultados. Lo miren acá. Ocho huesos que es la respuesta correcta. Arteria meningia accesoria que es la respuesta correcta. Y el agujero estilo mastoido. Que es la respuesta correcta también. Es decir que me da la corrección inmediatamente cuando el estudiante ya la llenen correctamente. Luego otra cosa muy importante. Si yo quiero enviarle ese formulario a mis alumnos. Yo inmediatamente le doy acá donde dice enviar. Luego vamos acá donde dice enlace. Y le doy abreviar URL. Esto lo doy a copiar. Se lo puedo enviar a mis alumnos. Por ejemplo. Yo voy a copiarlo. Y voy a abrir. Le doy a control V. Pego. Mira donde me sale el cuestionario. Ahí yo certifico de que esto cuando yo lo envía a los estudiantes a través del correo electrónico. O a través de cualquier otro medio electrónico. Ya yo certifico que ellos van a ir llenando. Inmediatamente también como mencioné anteriormente. Yo puedo verificar acá la cantidad de personas que han llenado. Respuesta. Me sale una estadística. De la respuesta correcta a la incorrecta. También si yo quiero agregar el nombre de los alumnos. Lo puedo hacer en la primera pregunta. Nombre. Apellido. Selección y todo. Y esto es muy importante señores. También este enlace yo lo puedo copiar. Por ejemplo. Ya lo copié. Y se lo puedo enviar para no pasar tanto trabajo. Se lo puedo copiar. En la misma clase. Miren por ejemplo. En la misma parte donde tenemos acá. Volvemos al inicio. Acá yo lo puedo crear como un anuncio. Por ejemplo. Favor. Abrir este enlace. Yo lo doy acá. Donde dice agregar. Luego vínculo. Y control V. Agregar vínculo. Inmediatamente lo voy a publicar. Ya ellos tienen su fecha. Y tienen todo establecido a la hora que van a tomar el examen. Yo faltando un minuto se lo compartí. Para que ellos vayan. Inmediatamente abren. Y ya ahí tenemos el formulario. Esa es la otra forma de adecuar. Ustedes pueden también compartir. Lo con sus alumnos. Sin dado caso. Ellos dicen que tienen alguna duda. Alguna queja. Que por donde será compartido ese examen. Así que señores. El Dr. Rey nos estuvo con ustedes. Si les gustó este video. Por favor. Denle un like. Compártanlo. Y que se suscriban a nuestro canal. También nos pueden seguir. A través de las redes sociales. Facebook e Instagram. Tics de anatomía. Y nos vemos en una próxima. Y queden bien. Bye.